Me imagino que perder algo que siempre ustedes daban a destacar, perderlo por ahí es muy complejo para una persona que, repito, más que tienen tantos años tocando tanto en vivo y que también desde antes, hoy en día un artista se hace sacando música en las tiendas y todo, y antes el artista se hacía tocando en vivo, ¿no? Y que te quiten eso debe ser como algo muy complicado para afrontar a la banda, ¿no? Mira, cada proyecto, cada año hacemos un proyecto, se arma un proyecto, un espectáculo, y esto va a viajar, a veces dura seis meses o todo el año, tal vez dos años. Son proyectos musicales que tratamos de innovar, que tratamos de mostrar más allá, llegar a escenarios que donde el folclore no ha llegado, no ha llegado por sí solo, tenemos que generarlo. Hemos recogido bastante Europa, casi ya tenemos 37 años de vida de Calamarca, y de los 37 años más, 35 años que hemos recogido, todos los años tenemos giras, sea en Norteamérica, en Europa, vamos a los países africanos, volvemos a subir, y todo el año estamos recogiendo. Y hemos hecho una línea, hemos estado en los Estados Unidos también en lindos escenarios, escenarios que también tienen que ir tocando ya el folclore, porque ya el nivel, ya no lo dicen folclore en Europa, ya hemos sobrepasado lo que se llama el folclore. Ahora se maneja el nombre de Música del Mundo, la World Music, ¿no? Eso es lo que está en los catálogos y en los festivales donde nos presentamos. Estás relacionado con música gitana, música africana, música de los países del este, música gipsy, como Zidane, Zigan, música... Ya es otro tipo de público y de festival. Bueno, y poco a poco hemos ido llegando desde los años 84, Calamarca, este proyecto ha empezado a madurar, madurar, aprendemos todo lo que se llama marketing de conciertos, conciertos, armar conciertos en Europa, hacer producciones, entonces Europa sí nos ha dado el pie de la enseñanza de organización y de que todo un espectáculo sea muy bien organizado. Entonces hay mucha gente que trabaja con nosotros. Cuando Calamarca sale escenario, a veces estamos más de 300 personas en escenario, hay un movimiento de escenario, hay un movimiento de técnicos, de ahí... Bueno, el vivo es interesante, por eso me gusta trabajar el directo, porque en ese momento uno donde siente cómo vas a reaccionar el público y de qué forma... Me gusta ir al final, porque en el final es donde ya uno ya descansa, aunque estés cansado de tres horas de show, sales del escenario, estás tan bien cargado porque el público te recarga, te entrega su cariño, te entrega todo su... Sobre todo la emoción y se reconoce en su música. Hay mucha gente que se reconoce en la música. Nosotros junto con mi compañero, porque Calamarca desde el principio es un proyecto a dos, pero a dos, cada concierto somos muchos. Hay ballets, bailarines, músicos. Entonces, desde muy niños hemos sido acunados con la música autóctona, con la música realmente de raíz. Yo soy originario de un pueblo que se llama Chililaya, que luego se convierte en Puerto Pérez y es un puerto que está al borde del lago Titicaca. Entonces, desde allí, siempre desde niño, desde que yo tengo uso de sazón, he escuchado pinquilladas, choquelas, quenaquenas, esos ritmos que, bueno, uno hace parte de su cotidiano y desde su vida. Llegamos a la ciudad, a la escuela, porque también mis papás buscaron una oportunidad, se vinieron a la ciudad y en la ciudad ingresamos ya al sistema ciudadano. Pero hace, no creerás, Federico, hace unos 40 años atrás, parecía que era un delito agarrar una zampoña, parecía que era un delito agarrar un charango, porque te daban como discriminativamente, como dicen el indio, que no tiene derecho de ingresar en una ciudad. ¿Lo veían como una manera de protesta? No, éramos prohibidos en la ciudad. Hasta mi mismo tío, cuando llegaba a la casa, venía y le cobraban lo que se llamaba prestación vial, porque a minar en la ciudad de La Paz, uno que llega del campo debía de pagar un peaje. Entonces, estamos hablando de esos tiempos que no son tan, estamos hablando, vamos a decir, de un tiempo atrás, que realmente ha cambiado bastante. Bolivia ya es una cara diferente. La música ha dado completamente la noción de una sociedad, porque antes esta sociedad era un racismo que uno no podía entender. Nosotros que llegamos de las zonas rurales, llegamos a la ciudad con esa discriminación. Entonces, también ha sido esa nuestra formación, porque desde entonces somos rebeldes. Porque a la época, tener la melena, no, directo te entraban al colegio, te cortaban y el pelo, pero ya poco a poco empiezas a rebelarte contra ese sistema. En el colegio, bueno, empezamos a aprender las horas cívicas, llamamos, empezamos a tocar, nos empezamos a formar como músicos. A partir de los años 80, estamos ya dentro del mundo artístico, desde muy jóvenes. Entonces, todo este sistema hemos visto crecer y cambiar la ideología de la ciudad. En 30 años, ¿quién no baila su folclore? Las universidades privadas tienen sus entradas tradicionales. Todo el sistema que se creía clase dominante, ahora baila en las mejores discotecas. Si no hay folclore aquí en Bolivia, ya no es discoteca. Se ha cambiado una visión completamente de la música. Y más aún, hemos ido estando en Europa. Conocemos las técnicas de arreglos, ya de orquesta de cámara, bajo, batería. Claro que había antes de nosotros, había grupos que sí eran grupos de rock, grupos de jazz, que hacían la música con esos instrumentos electrónicos, guitarra eléctrica. Pero nosotros no tenemos formación de rock, no tenemos ni de jazz, ni de clásico. Nosotros nos hemos criado, como decir, con la tierra y con la misma naturaleza. Formados, pero agazamos esos instrumentos y lo hemos ido instaurando. Los años 90 instauramos la batería y el bajo en el folclore. Las críticas que hemos recibido han sido espectaculares y que nos han dado más fuerza todavía. 35 años después, todos los grupos tienen su batería, su bajo, su guitarra eléctrica. Ahora ya empiezan a tomar. Entonces, nos hemos sentido precursores y esa fuerza que nos apoyan. Hemos cambiado completamente en la ciudad la noción de la imagen del folclore. Más aún llegamos con un espectáculo, porque cada espectáculo, cada concierto, cada proyecto tiene un nombre. Como decir, la leyenda de la coca, con una orquesta sinfónica, la sociedad coral boliviana, el ballet nacional. Estamos todo un ejército de artistas que salen orgullosos de lo que son. Porque se puede mostrar por primera vez un espectáculo de una dimensión completamente diferente. Gracias por ver el video.